Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que no casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resumenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo Hoy os traigo un recopilatorio de libros, una recopilación de reseñas de tres libros que me impactaron mucho y están ambientados en la Primera Guerra Mundial Ya sabéis que desde hace tiempo estoy sacando en mi Instagram unos Reels donde recopiló libros que me han entusiasmado mucho y están teniendo relativo éxito, así que he decidido potenciar aún más esta lista de reproducción que tenemos en el canal que se llama Mis Tops Así que, bueno, pues vamos a ello. El primer libro que me gustaría recomendaros ambientado a la Primera Guerra Mundial que tenéis un resumen en el canal es Viaje al fin de la noche de Telín Luis Ferdinand Telín Viaje al fin de la noche, bueno, aquí no solo se ve, es un soldado que está en la Primera Guerra Mundial luego decide desertar, se va a las colonias africanas, se va a Estados Unidos, bueno, total es un relato espeluznante de lo más cruel, sordido y perverso de la naturaleza humana sin ningún tipo de censura en mis paliativos Telín fue, como ya todos o casi todos sabéis, muy controvertido por sus posiciones políticas, pero no obstante estamos ante uno de los grandes escritores de la literatura universal nos regala una prosa fría y afilada como una katana si te gusta leer entre algodones te recomiendo ya ahora mismo que no te acerques a Telín tenéis un resumen en el canal pero sí me gustaría leeros un par de cosillas que podéis encontrar en el libro nos dice el narrador yo la amaba, desde luego pero más aún amaba mi vicio aquel deseo de huir de todas partes en busca de no sé qué por orgullo tonto seguramente por convicción de una especie de superioridad tengo tantas cosas subrayadas en este libro que podríamos hacer un un vídeo solo de párrafos y líneas que he subrayado que me parecieron muy interesantes otra cosilla ser viejo es no encontrar ya un papel vehemente que desempeñar es caer en un eterno insípido día sin función donde ya solo se espera la muerte es duro, es querido viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand en segundo lugar me gustaría hablaros de este clásico también que es Sin novedad en el frente de Remarque de Erich María Remarque que es una novela que se publicó creo recordar en 1929 y que también demuestra bueno narra los horrores de la guerra desde el punto de vista de un joven soldado la obra se suele catalogar como antivelicista no lo tengo muy claro pero bueno evidentemente en el momento que tú relatas lo que es una guerra de verdad dudo que mucha gente tenga ganas de ir de forma entusiasta pero esto lo voy a lo voy a citar ahora en el tercer libro que os voy a hablar os voy a comentar como la gente los chavales iban a la primera guerra mundial muchos chavales iban a la primera guerra mundial creyendo que iban a vivir trepidantes aventuras y bueno muchos no volvieron otros mutilados etcétera etcétera como ya conocéis la historia yo la leí en la universidad hace muchísimo tiempo un amigo me la prestó y tengo escenas quiero releerla para traeros un resumen porque tengo escenas que me impactaron mucho hay un momento en el que dos soldados enemigos se están enfrentando en un foso o nos relata esto no se me olvidará nunca nos relata el narrador como llevaban un hacha porque cuando la ballesta se la clavaban al enemigo se podía quedar atascada en las costillas entonces tenían que echar mano del hacha para terminar de matar al enemigo es bastante detallista y bastante crudo en lo que es reflejar reflejar lo que es la primera guerra mundial sin novedad en el frente de Erich María remarque y en tercer lugar mi libro favorito por ahora ambientado en la primera guerra mundial que es de este gran escritor alemán Ernest Juncker Ernest Juncker Tempestades de acero tenéis también un resumen en el canal os lo recomiendo porque es un libro bastante interesante os recomiendo que lo leáis porque es de una belleza literaria brutal bueno Juncker fue un escritor filósofo soldado e historiador alemán y participó en la primera guerra mundial siendo jovencísimo fruto de esa experiencia pues este libro Tempestades de acero los muchachos como os comentaba antes iban a la guerra buscando aventuras y se encontraron con un desastre aniquilador de dimensiones multavistas Juncker nos describe la guerra con todos sus horrores la suciedad agobiento de la trinchera la sangre de los mutilados la guerra química los cadáveres la putrefacción el alcoholismo pero también había momentos breves de camaradería y compañerismo antes de que una bomba o una bala quebrara los pocos lazos afectivos momentos de destrucción casi mística con una vía tan literaria que me ha sorprendido y me permite decir que estamos ante un libro impresionante de hecho casi todos los compañeros de Juncker lo mataron fue herido muchísimas veces y nos relata todo con bueno nos relata como os decía con CELIN y también con sin novedad en el frente sin paños calientes lo que es la guerra en la realidad me gustaría leeros el principio ¿vale? en el que nos comenta el narrador habíamos abandonado las aulas de las universidades los pupitres de las escuelas los tableros de los talleres y en unas breves semanas de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo grande y enchido de entusiasmo crecidos en una era de seguridad sentíamos todo un anhelo de cosas insólitas de peligro grande y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores en una enviagada atmósfera de rosas y sangre ella la guerra era la que había de aportarnos aquello las cosas grandes fuertes espléndidas la guerra nos parecía un lance viril un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío iban buscando aventuras es distinto porque por ejemplo aquí en sin novedad en el frente pues hay diálogos entre los soldados y uno de ellos estando soldados diciendo bueno pues uno le comenta al otro pues los gobernantes se podían reunir pelearse entre ellos y dejarnos en paz y sin embargo en Tepesta bueno Zellín directamente de Septa pero Junger tenía un sentimiento de deber él tenía que estar ahí defender a su patria y a pesar de todo la guerra era como algo como algo místico como su obligación tenía una obligación de participar a pesar de todo el desastre que describe tenía que participar y hay momentos de camaradería no solo entre entre evidentemente los soldados que pertenecen al mismo bando sino incluso una especie de respeto muchas veces frente al enemigo nos describe Junger que había momentos de respeto al enemigo a la bravura del enemigo a la valentía del enemigo tres libros ambientados en la primera guerra mundial que me impactaron el primero como os comentaba Viaje al fin de la noche de Zellín sin novedad en el frente tengo muchas ganas de releerlo para traer un resumen al canal es muy finito yo creo que en noviembre le pondré porque ahora hay un especial estamos en octubre cuando estoy grabando este vídeo y voy a hacer un par de especiales para Halloween así que en noviembre seguramente me pondré con este y Tempestades de Acero tenéis vídeo en el canal que es mi libro favorito por ahora es lo único que he leído de Junger si habéis leído más libros ambientados en la primera guerra mundial que me podéis recomendar por favor me lo ponéis en comentarios si habéis leído alguno de estos tres decidme que os pareció si os gustó o no os gustó si te gustó este vídeo por favor regálame un like repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y os emplazo al próximo vídeo muchísimas gracias y un saludo y un saludo y un saludo